Estamos tan harto, harto con Jota del COVID-19 que las noticias a veces ya como que la gente como no puede hacer nada contra eso, como que no le hace caso. Yo acabo de ver una rueda de prensa que ha hecho la Asociación Mundial de la Salud que a mí me ha alarmado, me ha alarmado porque dice que hay ya evidencias robustas, el organismo siempre va atrás, cuando dice una cosa es porque está re que te he confirmado, porque ellos son conservadores, porque saben que son el organismo oficial y saben el peso que tiene cualquier declaración que ellos hagan de manera categórica. De que las personas que han sido vacunadas con el COVID-19 o las que se infectaron en el pasado se pueden reinfectar con la variante Omicron. O sea, ellos tienen ya evidencias robustas, confirmadas en diversas partes del mundo. Y dicen también que están analizando la variante porque ya ellos han confirmado que esta variante circula más rápidamente que toda y que se reinfectan las personas que la han sufrido y las personas que han sido vacunadas. O sea, ya eso es algo comprobado. También ellos están pidiendo que no hagan celebraciones el 31, que es mejor evitar las celebraciones para evitar el luto. Ellos también han decidido o han podido confirmar y lo dicen que recuerdan que el 31 de diciembre se cumplen dos años de que el organismo tuvo la notificación de que se producía un tipo de neumonía que era producido por un nuevo coronavirus y que, bueno, ya hay dos años. Que el año pasado hubo más muerte que el primer año, no como nosotros pensamos. Y que ahí se elevaron, el año pasado se produjo entre 3.3 muertes para acumular 5.5 millones de muertes registradas en el mundo con un subregistro que ellos reconocen que va, que pudiera alcanzar hasta un 10%. Mal contado. 5.5 millones de muertes y 272 millones de casos en el mundo. Que el objetivo, que se habían trazado para finales de este año, de que el 70% de la población de cada país estuviera vacunado, no fue alcanzado. Que ahora ellos mueven esa meta a mediados de 2022. No el 70% de la población mundial, sino el 70% de cada país, que es mucho más difícil porque la desigualdad y el acceso a vacunas se ha evidenciado bastante en el mundo a que los países más pobres han tenido un acceso a vacunas que es una inequidad enorme. O sea, que eso agrava aún más la situación y las posibilidades de que se alcance el 70% de la población de cada país vacunada. Lo que más me alarmó, que dice que el 80% de los enfermos hospitalizados por COVID son personas que han sido vacunadas y que esos datos han sido recopilados por la organización en el ámbito internacional. 80% de los hospitalizados han sido vacunados. E inclusive dice que eso no hizo selectividad entre la variante ónico. O sea, es de los que han sido vacunados y que han sufrido coronavirus. 80% es mucho, es mucho. Entonces eso habla mucho de la efectividad de la vacuna. Que no han podido de ninguna manera comprobar que los datos que se han ofrecido de que la variante Omicron sea más suave que la Delta, ya ellos no son contundentes. O sea, ellos no pueden decir de manera categórica que esta variante produzca menos daño que la variante Delta. que era algo que nosotros entendíamos, bueno, es más transmisible, más demás, pero es más leve. No, ellos descartan eso porque nuevos estudios no le permiten decir con firmeza que sea más suave que la Delta. Y que están muy preocupados porque ellos ya tenían una trazabilidad de que posiblemente el virus iba a mutar, pero que esta Omicron no viene de una mutación de la Delta, sino de otra especie, o sea, de otro linaje. Por lo tanto, la Delta aún no ha mutado y ellos esperan entonces más mutaciones y que ellos no saben cómo, cuáles, o sea, como no ha presentado el comportamiento esperado, ellos no saben predecir cuántas mutaciones pudieran venir. Eso es grave, eso es bastante grave. También dicen que lo ha sorprendido porque ellos tampoco pensaban que si va a presentar otra variante que pudiera extenderse tan rápidamente por el mundo porque se producen muchísimas mutaciones, pero las mutaciones a veces no llegan ni siquiera a identificarse y esta ha sido su presencia tan fuerte que ha podido ser ubicada en diversas partes del mundo. Y dicen que el carácter impredecible de este virus es cada día más preocupante. Creo que estos datos que ofrecen ellos nos deben llamar a preocupación. Dicen que lo que más le ha preocupado es que la periodicidad de los refuerzos no ha podido ser hecho con los modelos de estudios por varias razones. Porque depende mucho de las comorbilidades o de las enfermedades subyacentes que tenga el individuo porque depende mucho de la característica de la persona, o sea, de su biología, de si su sistema inmune es bueno o no y porque también están viendo que ya a los seis meses recae la inmunidad de las personas. O sea, que inmediatamente te ponen el refuerzo, ya a los seis meses tú empiezas a caer en tu efecto de inmunización que te ha producido la vacuna. Por lo que no pueden determinar cuántos refuerzos te pudieran tener que poner en el mundo a medida que el tiempo pase. También ellos están diciendo que lo único que ellos pueden asegurar para enfrentar el avance del coronavirus es lograr cortar la transmisibilidad. Es decir, que no se siga, no hayan personas, no hayan seres a los cuales pueda infectar el virus. Estas son noticias muy preocupantes que debieran de tomar los ciudadanos de a pie, no solamente las instituciones o las organizaciones especializadas, para que ustedes sepan que para mí la lectura que le doy a este informe es que la vacuna no sirve de mucho, pero es la única herramienta que nosotros tenemos. No sirve de mucho porque ya hemos visto cómo han dado mutando otras variantes y que no protegen totalmente, ni siquiera para la variante que ya había sido determinada y para las cuales se desarrolló la vacuna, y porque a los seis meses decae el efecto inmunizador de las vacunas. Aún así es la única herramienta. Aún así, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados como país porque se ha podido evidenciar que hay muchos países donde el acceso a vacunas está muy por debajo. Es casi inexistente con relación a la abundancia que nosotros tenemos en nuestro país. Que hay que seguir con las medidas de distanciamiento, que hay que tratar de cortar la transmisibilidad, y que definitivamente el hecho de que usted se vacune no le garantiza que usted no tenga que ser hospitalizado ni que usted no vaya a morir. Pero lo que usted no puede hacer es no echarle mano a lo que la vida le ha permitido llegar, es el acceso a vacuna y el desarrollo que ha habido de ella misma. 5.5 millones superan las muertes, dice él, por SIDA y por otras, por malaria y por otras enfermedades que hace tiempo están presentes en el mundo. Una infección que apenas tiene dos años, señores, dos años, y que al principio estuvo aislado en una zona, en una región, y rápidamente se ha extendido al mundo entero, y rápidamente las variantes, las mutaciones, también se han extendido al mundo entero. Y rápidamente tenemos una variante que amenaza con ser, amenaza no, que se ha comprobado que se transmite más rápidamente que nada. No sé qué nos espera el 2022, pero ya por lo menos nos ha presentado de que tenemos esta variante, que esta variante es muy transmisible, que ya tenemos una población mucho más renuente a vacunarse, que eso los expone más, y si es renuente a vacunarse, tal vez es renuente a otros de los mecanismos de barrera que se han podido determinar, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento. Por lo tanto, es una población más fácilmente que pueda enfermarse, porque no está guardando ninguna de las tres medidas. Han hecho algunas encuestas, y han podido determinar que gente que a este momento, en países donde hay vacunas, no se ha vacunado, es porque está muy firme en su determinación de no vacunarse. Entonces, hay que trabajar con esa gente, trabajar y trabajar con esa gente, a ver si podemos convencerla, porque no es solo que se va a infectar ellos, es que ellos se infectan y pueden reinfectar a otra gente que ya sí ha decidido vacunarse, que ya sí ha decidido protegerse, que ya sí ha decidido guardar la medida de distanciamiento. Preocupante, leamos el informe, es solamente una pincelada a lo que ha salido, es un informe más profundo, que se le ha entregado a todas las organizaciones mundiales de la salud de todos los países del mundo. ¡Gracias!